¡Hola amigos! Bienvenidos a RoboFarming, aquí estamos en mi serie de la coronilla 2.0, episodio número 2. Ya tengo todo... Vamos a ver con el Star AST más 180, la verdad que si lo vendo... Es buen cacharro, pero son 84.000 pavos, tiene 180 caballos. Ocupa 23 espacios, es que he estado hasta hablando, sobre todo en medianos, el Fiat Agri, el case de estos... 25 espacios, 170 caballos, tiene menos potencia... No sé si me sale alguno mediano, sí, estaré de estos... 80.000 pavos, 145 caballos, 150 caballos... Es que ocupa 11 espacios, 11 espacios... 145 caballos, 11 espacios... Los Yondiers no sé por qué ocupan tanta burrada... 174 caballos... Hemos dicho que el nuestro tiene... 180 burros... 23 espacios... 180 burros, 23 espacios... Si ya se quedan pequeños de caballaje... 180 caballos, mira... 24 espacios, estamos en las mismas... Mira la pasta, eh... Son 33.000... Es que es interesante, eh... Es pensable, aparte que saco pasta... Tengo la misma potencia... Tiene 3 espacios... 24 espacios... Me pillaría este, yo creo... Pero claro, este no se lo voy a poner... Configuración de motor... Diseño estándar... Configuración estándar... Contrapeso... No sé qué más... Que va cambiando lo de atrás... A ver... Comprado cargada frontal en sí... Confreración del motor... Ruedas... Variable... No sé... Creo que es el diseño, ¿no? De los radios y esas mierdas... Sí... No se me diga... En cero... Motor... A tope... No, el caballaje no... No, no varía... En todo a cero... Cero pavos... 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 Me interesaría... Seguimos hablando de 35.000 pavos... Tío... Es que puedo vender el otro... Y saco el mismo... Con cargador frontal... A ver el diseño... Hidrable Piston... ¡Hola! Qué guapo, tío... Para el forestal... Qué guapo... Configuración estándar... Mira ese... El front line... No sé qué... No sé qué... Con toma de fuerza adelante... Va a enganchar por una segadora... Más adelante... O lo que sea... Ya estamos hablando de 36.500 pavos... Creo que hoy podíamos comprarlo, eh... Y vendemos el star ese... Y todos salimos... Tenemos pasta, tío... 36.600... Si me lo voy a pillar... Eh... No se puede cambiar el color, ¿no? Porque las llantas esas están feas... Yo creo que si me lo voy a pillar, eh... O sea, configuración esta... Eh... Variable... En eso está en 0... 1500... En 0... En 0... Y el front line caje este... Lo de adelante... Pues se puede meter ahí... Maquinaria... ¿Cómo lo veis? ¿Qué sería luego? El multi este con contrapeso... Me ha quitado el cargador frontal... ¿No? Sí... Ahí... Cargador frontal... Así... Yo es lo que pondría, eh... Este... Lo compramos... Vale... Y vendemos el... El que tenemos... Este... Por 84.000 y pico pavos... Son 180 caballos... El otro me ocupa un espacio más... Creo que es... Los mismos caballos... Me ocupa un espacio más... Pero... Hostia... Ganamos un pastón... Me voy a ir a la tienda por él... Claro... Ah, pero ya que estamos en la tienda... Qué guapo, tío... Mira la puerta... Como mola... Vale... Eh... Remolque de cargador... Para coger la paja del suelo... No sé dónde el coño estaba... Estaban para aquí, ¿no? Este... Lo que estoy pensando de esto... Por ejemplo... Este que es el básico, ¿no? 23.000 litros... 34.000 litros... No estará ninguno de mod... Creo que hay de mod más baratillos... Lo que he pensado yo con esto... Vale... Por ejemplo... Si lo compramos son 46.000 pavos... Alquilarlo... Porque es para lo que es... Para paja... Pero que yo me como el tarro con esto... Detalles... Eso me tiene 3.000 litros... Lo que lleva... Lo voy a alquilar, ¿eh? Porque no lo quiero... Es que comprarlo... Es mucha pasta, tío... Son 40 y pico mil pavos... Con lo que he ahorrado del tractor que he vendido... Casi, casi, casi... Lo puedo pillar... Pero creo que me interesa más... Claro... Es que luego si luego te vas a... Asegar y eso... También te va a hacer falta esto... Es que no sé qué hacer... Si comprarlo o alquilarlo, tío... Son 46.000 pavos... Es que igual... Prefiero alquilarlo... De momento... Y mirar algún... Algún campito y demás para... Buah... Como mola como suena, tío... Es el acelerador... Es el pedal pequeñito que hay ahí... Y también se mueve la... Ah... Acelerador manual, tío... Un puntazo... ¿Se puede abrir la puerta y eso? Abrir cubier... Abrir cubierta... Ya va cubierta la puerta... Y no tiene máquina de ventana... Eso es para abrir... Cerrar... Cambiar vista... Claxon... Parar motor... Cerrar cubier... ¿No se puede abrir esa ventana? No... Encender, apagar... Cambiar... Cerrar cubierta... Pero se abierte y vuelve a estrellas, eh... Tiene mucha potencia... Es baratillo... Esto... Lo que les quería decir yo del remolque... Es que... Está aquí abajo, ¿no? Lo de echar... Es este el búnker... Va a echar aquí la paja para hacer el compost... Ah, vale, vale, vale... Es que... Claro... Estuve pensando ayer... Va, mañana voy a grabar esto y tal... Y pensé que era más chiquitín... Digo... A ver cómo hago para descargar... Porque claro... A mí me molan los búnker... Los que puedes entrar y salir... Los que tienen... Este tampoco... Tiene entrada y salida por ahí... Entonces vas con el remolque... Descargando... Despacito... Bum... Bum... Y luego... Para la hora de compactarlos... Es mucho más fácil... Y yo creía que este era más cortito... Es muy largo... Así y todo... Pero ya verás... Pero luego para compactar... Va a ser una jodienda... Porque tienes que andar... Para adelante y para atrás... Para adelante y para atrás... Para adelante y para atrás... Pero bueno... Ya la veremos cuando lleguemos ahí... Eh... Que toca... Bajar... Bajar... Recojar... Ah... El remolque... Vale... Que susto... Me mola... Me mola dentro de la puerta ahí... Luego me extraño contra todo... Vaya cómo suena de bien esto... Eh... A ver... Que no me acuerdo yo... Para ir a la casa... A ver... Hay que subir una puesta... Por aquí... Intermitente... Espera... Pero voy por aquí por la casa... Mejor o voy por abajo... Es que el campo... Ah... Voy por aquí... Hombre... Que se... Que por lo que no lo ha tocado... Andando la ruta... Y nada más que te... El intermitente no se quita... Oye... Oye... Estaba dándole a cerrar... A cerrar la puerta... No me gusta la vista interior de ese tractor... Eh... No me... A ver... No es fea... La vista... No veo los dos espejos... Que son los de izquierdo... Y va raro... Va como si estuviera flotando... La parte delantera... No me parece... Me parece falsuca esta imagen... Igual es mi sensación... Eh... Pero para que lleva las... Las... Las ruedas en alto... Como que le faltara peso alante... A ver... ¿Dónde está afuera? No está afuera... No me da esa sensación... De que va flotando... Es que sólo la cámara interior... No sé por qué... No se ha explicado... Pero me da sensación... De que las ruedas delante... Va a ver el aire... Yo creo que es por la imagen... A ver... Llevo la cámara muy baja... O yo que sé... ¿Puedo llevarla así arriba? La cámara... Oye... Oye... Se caga para subir ahí... Eh... No sé... No sé... Hasta que me acostumbre... Me he morado de afuera... Bastante más... Pues ya acabé de segar... Ya acabé de segar... De cosechar... Ya he... He echado todo el producto... De la tolva del silo nuestro... De los silos de la casa... De la granja, perdón... De hacer el compost... Ese que tenemos ahí... Luego este campo... Pues yo tengo que pensar... A ver qué hago con él... A ver... De crucero... Y a recoger... Hostia... Va rapidísimo... Pues de aquí... Ha salido un montón de... De chismas... Ha salido un montón... Haco de paja... Me dijo un chico... Tío... No me había dado cuenta de eso... Y sí... Tiene razón... Que... Lo primero... Que la harina... Solo se puede con la... Con el trigo... Harina de trigo... Evidentemente... Y yo también... Con la avena... Eso también se puede hacer... Bueno... Solo es con trigo... Que la lentejas... Y el garbanzo... También deja hilada... Y yo no... Pues... Lo habíamos mirado... En el... En el directo que hice... Probando el 2.0... Especial 11.000... Como la lenteja... Se había cargado... Casarín... Y esta gente... De cosecharla... Yo no me enteré... Pues también... Dejaba hilada... Por lo cual... Pues bien... Ya que nosotros... No he trabajado... Ni la lenteja... Ni el garbanzo... Lo llevamos... Por el 60%... Aquí va a salir... Un montón de paja... Igual... Hasta demasiadas... A ver... Aquí... Voy a ir despacito... Si no... Igual... No la coge todas... El montículo... No le cuesta más... Perfecto... Oye... Como suena de bien... El fiat... ¿No? Suena guapo... Uy... Aquí vas a tener paja... Para... 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 Para reventar... Eso... Me comió yo el tarro... Pensando en eso... Lo de grabar hoy... El vídeo... Digo... A ver cómo hago... No sé por qué... Pensé que era más chiquitito... 97%... 98%... 99%... Zen... Ah bien... Recoge sólo el peine... Vale... Es que... Mirad lo que hemos sacado aquí... Lo que vamos a sacar aquí... De paja, eh... Que sólo he hecho una vuelta, eh... Mirad para ahí... Todo lo que hay... Mirad para ahí... Lo que hay de paja aquí... Vamos a intentar hacer... El... El... Compose... Ya no he mirado el precio... Pero bueno... Hablamos de iniciar la partida... Prácticamente... Que no ha pasado... Ni un día... En el juego... Lo cargamos... Lo compactamos... Y lo tapamos... Igual que los precios... Ya cargarán un poco... Me parece que tengo que estar el juego muy alto... Es que no he visto... No he visto en mi vídeo... Pero a veces veo en mis propios vídeos... Soy así de friki... Entonces ya me doy cuenta... Si está el volumen muy alto... O el volumen muy bajo... O... O... Vale... Que es mejor por aquí... No... Si ya sea fin de semana... Ya voy para mi casa... Si los quiero... Pero ya he estado... Otra vez... El volante... Y todo el rollo... Me... Me da pereza... Hacerlo tras la mudanza... Tío... Porque voy a traerme para acá... Un montón de ropa... La play... Un montón de cosas... Vale... El bunker... Estampa... Aquí abajo... Ehh... ¿Hay entrada por ahí? A ver... No... Ahí están los muros... Por aquí... Hombre... Lo sé yo qué es... Descargar un remolque... Y compactarlo... Verdad... Es que engaña el bunker... Eh... Parece... Es muy alto... Pero no crees que es tan tocho... Es que no sé cómo... Cómo va a hacer esto... Para luego compactarlo... Al fondo igual se bubea con el muro... No sé tío... ¿Para qué se va a calar? No sé si pegarlo muy atrás... Si no... Es que para luego compactarlo... No sé... No sé... Ess... Ahora... Al principio... Como es poca... ...chisma... Hostia, me engaña eh... Yo no sé que era más... Lo que traía más... El compactarlo es fácil... Pero cuando empiezan ya a tener mogollón, se me va a enganchar el remolque, se me va a buguear el tractor. Me va a tener que restar, una vez al tractor el todo no llega. A compastar por el muro. Se va a tener que usar el tractor. Compastado 13%. No me quedan aquí pasadas ni nada. Voy a tener que pillar un rodillo para enganchar el remolque al tractor adelante. Nada, voy a por más. No me quedo. Entro por aquí, no sé. Es que el bug le engaña, me parece pequeño pero no deja tanta capacidad central, pero una auténtica burrada. Esta salida hay que abrirse bastante, pero si no, la señal se ha sacado el paso y no la cargamos siempre de salir. Nos hemos quitado el tráfico, bueno y aparte por aquí no había tráfico de la IA También me comentó un chico el tema de las fábricas Saga comentaba o recomendaba ni instalar más de cuántas fábricas Y yo dije, pero qué fábricas, yo no tengo ni idea de qué fábricas Me la estaba hablando Y es que me he visto que han metido un montón de fábricas de mod Es que estoy desfasadísimo, llevo entre el confinamiento, la cuarentena Y todo el rollo llevo sin Estoy desfasado, me voy subiendo así un poquitín los mods y tal Y madre mía todo lo que han metido, claro, pero yo no tengo ni idea Estar cogiendo, sí, no sé, con cero Yo no tengo ni idea de qué fábricas, ay, de qué son las fábricas Claro, si un día hacemos un directito A ver si la semana que viene coincide bien Aunque este fin de semana hay puente, pero no creo que pueda Hacer un directito con los colegas, como Cartu, Casalín, Pepe Y todo lo que se quiera, unir, que de hueco Para ver todo el tema de las fábricas y probarlas y demás Pero ya digo, es que no tengo ni idea de qué fábricas han metido Qué dan o qué se produce De mod me refiero, de fábricas de mod Mira, casi que molaría abrir un mapa por ahí normal Lo que tengamos, lo que tenga yo, pasta Creo que no sé si es el Facebook Con Ravenford, no sé por lo de los dos Tengo yo un montón de pasta ahí De cuando proveéis las fábricas de pele Pues probar ahí las fábricas que han metido A ver qué fábricas son y qué producen Y qué producen y qué charles Y tal vez lo que sea Cuando sepa qué día puedo, pues ya lo planeo Y tal vez lo que sepa quedará Pues igual la buena está bugueada Y no hay que instalarla porque no te jodas No te corrompa la partida O no sé A ver si me echáis una manilla vosotros Aquí en los comentarios Cuando veis este vídeo Pero estoy grabándolo hoy viernes Y lo subiré hoy viernes A ver qué recomendaréis de poner y qué no Qué fábricas están chulas O mola como el producto que saca O qué sé, los tablones O veas que no sé, no sé de qué hay fábricas No tengo ni idea Si merece la pena, igual no merece la pena Cegar cien por cien Y ahora lo que tratamos es encanchar la puerta Con algún arbolito Totalmente un chico me preguntaba Por el tema de los espacios ¿En qué eran los espacios? ¿En qué influían los espacios? Pues influyen en que llegará un momento Que no puedo meter más Con parte más maquinaria Ni ponerte más colocable Ni ponerte recintos para animales Porque no tengas espacio Los espacios Si no entras aquí a la tienda Le das al garaje Y arriba a la derecha Hay unos números en amarillo Hay unos cuadraditos en blanco Y ahí abrimos los números Ahí mismo está 699 de 1299 Voy a poner el dinero que tengo Pues esos 699 son los espacios Que tengo ahora mismo ocupados De 1299 Espacios totales del mapa 1299 Espacios ocupados 700 El resto son cosas que puedo ir yo poniendo O comprando Por ejemplo Esta cosechadora Ocupa más 27 espacios Esta es la mía que tengo Porque tú por ejemplo Te compras una O te compras un lo que sea Una segadora Una segadora Te va a ocupar Esta segadora Aquí a la izquierda Ocupa Menos 4 espacios Esta Menos 4 espacios Menos 7 espacios Menos 8 espacios Hay que ir restándolo A los que tienes tú libres O sumándoselos A los 700 Que hay ahí arriba 799 Llegará un momento Que no El mapa no te deja poner más cosas Todo lo que hay ahora mismo puesto en el mapa Estas casas Las fábricas Los árboles El vallado Todo Todo Ocupa Ocupa espacios Todos estos colocables Que puse por aquí Saba Todo ocupa espacios El mapa que más espacios tienes libres Ahora mismo Pues es no más Que no hay Prácticamente nada Solo está la tienda El resto son espacios Disponibles Para hacer tú allí Tu granja A tu gusto Hay mapas que te deja Por ejemplo Entras a garaje Hay mapas que te deja vender X cosas De garajes Aquí no te deja vender nada Hay mapas que te deja vender garaje Te deja vender Recintos de los animales Y cosillas Que puedes quitar Para ganar algo de espacios Echárselo paralelo Como el sonido del tractor Y cuando aceleras y sueltas Como que se quiere calar A ver Vamos a pegarlo atrás Luego ya le daremos Cuando digo que vaya a llenar el bunker Porque es mucho Lo que entra aquí Pero también es mucho Lo que nos queda todavía Por recoger Y ahora pues a compactarlo Un poquitillo Esto con remol Que no puedo hacer Para llegar el momento Que se me va a bugar El remol Que va a tener que resetearlo Restablecerlo Perdón He compactado el 30% Ya Madre mía Como empuja este cacharro Luego ya con el tractor A lo mejor le cogemos Un rodillo O esos que había delante O una pala Para esparcerlo mejor Y compactarlo todo La booty Cuando hace todo compactado Lo tapamos Que fermente O lo que sea Y se haga el compost No se lo que tardará Tampoco en hacerlo Y yo cuando tengamos Pago tapadito Pues nos fijamos Un poco los precios Aquí Cuando tengo el tiempo Al 1 O 2 Cuando lo tape Voy a adelantar Un poco el tiempo Para que vaya trabajando La fermentación Eso Entonces lo que yo Daría esta otra Me sale Un pack de una cosechadora Que hay de Glass Pack, Glass No se como se llama A lo que ocupa A ver lo que cuesta Porque me fijaba Porque me fijaba En la descripción Y no era muy cara La capacidad no estaba mal Encima se me puede Enganchar el peine Atrás en el remolque Ya sabéis Con todo el tema De vallado Las carreteras Son muy estrechas Lo que no sé hacer Si sembrar aquí algo O vender este campo Y comprarme otro Eso es lo que estoy Barajando Que es así Así empecé La otra serie Que de aquí De la corredilla 2.0 Que a mí no la Encien unos picos y flotas Paré Y luego se actualizó El mapa Y digo Bueno, no es otro Fijo todavía en el 0 Que tampoco lleva Tanto avanzado Y si se actualiza el mapa Prefiero Cuando se actualiza Prefiero empezar de 0 Si tienes mucho avanzado Pues te jodería Pero yo que no tenía Nada avanzado Tenía 3 episodios Me parece O un poco más O sea que me da igual Me da igual empezar de 100 Mira vaya pro Como cuidamos Nos vamos a retar aquí A hacer viajes Pero bueno No tenemos otra cosa Mejor que hacer hoy Aquí Y luego también Cuando eso Pues ya miramos A ver qué misiones hay Qué cargos hay En el mapa Por eso luego Pensé en comprar Este remolque Por eso Que pasa Alguna emisión Luego de Segar No va a hacer falta Recoger la hierba Más falta el remolque A ver cuándo eso Por eso Lo alquilo Ya está 8% 100% No es como que tiene el morro Muy levantado O algo Igual es un efecto visual O sea Tampoco es El transporte Es una guerrería La verdad Tiene potencia Es baratillo Blanco y en botella Vamos a pitar Ya la paleta A ver si es para que hemos llegado A ver si es para que hemos llegado Aquí A la par de aquella Se me ha parado un poco Ahí Ahora hay un pisotón Hola Vemos una hosca de la pared Como nuda Es alquilera Que ha promesado Se aplastan este montículo Un poquitín Pero esta se me queda El remolque Mancha La verdad No meterle En aquella Jorola Que hay allí Vemos Se va modificando Tengo un pásalo Neumático 54% Si se pasa siempre Por el mismo lado Lo compacta o no Si, si, si Mira No te puedes hacer maniobra Por el mismo lado 63% 64% Y solo estamos pasando Por el del medio Pero bueno Venga Por más Vamos a hacer 100% Ya me dejará taparlo Ese montículo Es que no tanto pasare Lo vamos a aplastar Con la vida real La verdad que la dirección que coja Ya me da igual Igual Por la izquierda Y por la derecha La rica pajita Mira el pirasol Allá a la derecha Como vaya madurando Y mira Como la otra serie La otra vez Empecé con el pirasol Petiéndole pipas A la fábrica de aceite Y así va Con un trago distinto Empiezo con la harina Por probar otro producto Más que nada No hace falta el trigo Entonces hay la duda Si sembrar aquí trigo Y yo dedicarme a mí A hacer misiones por ahí Me intervía con lenteje De garbanzo Por probarlo Que no lo he probado todavía Así Y no lo he probado todavía Hay que meditarlo Un poco mucho Ya veré Lo que Lo que ha decidido Lo he probado todavía Supongo que ya no le he probado Más mezc妹 The image Much Más perdido La huelta La joya Está muy rápido, suelta más baja que grano, chaval, llevamos 3 remolques ya, no es que lleve una super mega esta capacidad de ser remolque, pero bueno, no está mal, 90%, 92, 93, 94, creo que parece que este pelete que hemos dejado, bueno, 97% igual hay que dejarlo un poco aquí, 98, 99, ya está, tope. Los cuartos remolques de paja, pues al final se iba a entrar todo ahí, yo creo, yo pensé que no me iba a entrar todo, y ahora como tengo que vender algo de paja o empacarla o yo que sé, despacio que al final volcamos. Creo que empiezan a salir misiones de, era por aquí, no, sí, misiones de cegar y recoger la hierba, tío, y, o sea, ahora no sé si tenemos, creo que no, o sí, creo que no, que no hay cegadora. Esto es el dado de tirarlo en la esquina que tengo, ya tengo ahí un poco. Me he dejado mucho montico, luego me va a costar más moverme por aquí. El tamalizo esté mejor, para luego venir con el remolque. No, para coger esto, tío, con la pala, no. 93%, nivel de llenado, igual que es 92.000. Venga, por otro. Vamos a meter ahí un montón de litros para allá, eh. No hay la señal de stop. Ahí, ahí, control total. Ahora, cambiamos el sentido. Lo de crucero, y let's go. La bajita, la bajita. Ahora vamos con esta misma despacio, me da que va muy rápido el tractor, con el control de velocidad. La esquina luego la repasamos bien, 55%, esto luego la repasamos bien, esta voy a hacer la cera, empalmamos con aquella otra, yo creo que esta ya me llega para el 100%, va por el 80 casi. 92, 77, tengo que ver aquí una pequeña pirulilla, 92, 100%. Bueno venga, a seguir. Aquí venimos con el Union Holland, el pudritín, el chiquitillo. Tengo que cambiar el sonido de las cuestas, como mola tío. Se hacía un mogollón que no juega con mando eh, pero mogollón alfa, y va, esta guay también. Que igual se lo meto en el Mediterráneo. Lo que tuvieras que dar igual otro par de viajes, mínimo yo creo eh. No paren mucho, luego quedan montículos. Vamos a ver un poco en la montaña esta, voy aplastándola. Rallamos el remolque, 115.000 litros llevamos aquí ya, chavos, y en bala, eso es para los ratones, cies, le van molando mogollón, yoh, pues pisaron las rodas laterales, ahí, un poquitillo, ahí, 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 aí, ahí, ahí. Va como ahumea, echa humo negro, pues estaré más así trastorillo, así del Fiat aquí estaré dos modelos, del Fiat este, pues también me tiene que poner uno de Ursus, regalos mirado también, porque tiene menos caballaje, va un poco de espacio, tiene menos caballaje, ya al principio el tema de espacios, bueno pues me da igual, más adelante pues hay que fijarse ya en todo claro. Con el resto de fermenta, pues miraremos eso, si de sembrar aquí, si venderlo y cogerlo con lenteja o garbanzo por probar el producto, o meternos con el trigo y la fábrica, que no va a tener pasta para fábrica, supongo. Supongo no lo sé, a ver cuánta música era el pleno. Sin querer mató un hombre o una mujer. A ver qué hay ahí para palmar para el siguiente, me ha quedado 80 más o menos, 78, 79, bueno. Y aquí ya va a que hacer aquí, ya va a que hacer aquí una pirilla. Tiene una cachita ahí, espalamos ya con este. Espalamos ya con el siguiente. 98, 99, 100. Cuánto llevamos ya, 5 viajes, James? A tope con la cobre. Despacillo. Yo te voy a refarmar este en el 19, creo que no volqué todavía. Los anteriores sí que volqué en el 17, joder, lo volqué un montón de veces. Sobre todo con palés, con madera. Creo que fui mirando. A ver si lo voy a pastelar un poco. Buah, vaya montaña y deja ir al final. Se va a costar aplastar aquello un montón. Ya nos cuesta mucho aquí ya, eh. Buah, quiero al fondo el menú a montaña de Hellu. ¿Qué montaña hay ahí? Buah. Menú a montaña acá. 80%. Vamos a montar un poco por el lado ya. 84%. No estamos perdiendo pasta. No estamos generando ningún ingreso. Pero bueno. Ya lo recuperaremos cuando se venda ese producto. Esos medios de vista de forma muy lenta. La comida que hay aquí. La comida que hay aquí. Para aquí, para aquí, para aquí Se va saliendo más vajillas, que al final ya vamos a dar vueltas casi en círculo Cuando empiezo a estrechar ya eso, pues ya veremos Bueno chicos, pues nada más, voy a dejarme aquí porque para nosotros va a ser R, R, lo mismo, lo mismo, lo mismo Yo voy a hacerlo a mi bola, me pongo un putin de musiquilla En teoría es parante, pero tampoco es lo que llevo grabando, lo mismo que le he puesto al cronómetro es mi manta Reconocimiento total a mi manta Voy a cortar aquí al pico Eso es, ponemos aquí a este chavicillo, vamos a dejar aquí Y ya por este Voy a hacer esta última entrega y ya lo corto Lo importante es que lo siento mucho, sino ya lo corto yo allí Un momento, please Manta ocho Manta nueve Manta nueve Diez Entonces esta entrega y ya... Y ya cortamos ahí El resto pues cuando... Cuando yo le quiso de meter yo secando aquí, pues ya quito yo ahora recogiendo y compasando A tope esto, eh Madre mía A tope con la coque A tope con la coque Pero digo, volvería que... No sé por siempre si era el búnker más espechito, más pequeñito Digo, luego para hacer allí maniobras y demás, iba un poco el estándar Pero no, no, me quedaba con diez Al sitio de sobra Pero claro, cuanta más capacidad Más montañonas dejas Si fuera entrada y salida sería distinto El búnker Pero sin querer que te hagan montañonas 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 Luego dificultan el... El compactado Mota como si sea plástica al pasar la rueda, eh Como que tuviera vida Como va ahí bum 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 Ahí nos ha caído un poco fuera, ahora hay que recogerlo A ver si se lo tapa, si no... Si queda fuera es una putada Vamos a bajar un poco ahí ese pico Miren como se nota hasta donde llega la rueda detrás Va, 90% de compactado ya, eh Vale, chicos, lo he dicho Nos vemos en la correndella, chao Las más a caer sol Ya a la cara No, 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 no Son un poco de agua